Amigos, bienvenidos a la información relevante presentada de manera irreverente. Yo soy José Manuel Sánchez, acompáñenme a conocer rápidamente a las que se están quemando bajo el mismo reflector. El poder sin rienda, el más peligroso. Los ejecutan, ahora tocó en calera. Pues sí, sí estuvo gacho lo que pasó, pero pues son víctimas de las circunstancias. Eso es lo que dice la titular de la Secretaría General de Gobierno aquí en Zacatecas, habló la Gilda Torres. Agandallando ando, sí, agandallando vehículos el gobierno de Zacatecas. Llegaron las transitas seguras, porque si son inseguras después les friegan. Andrés Manuel López Obrador sin tapujos lanza ultimátum. Amigos, todo esto y mucho más lo presentamos hoy en Las que se queman bajo el mismo reflector. El poder sin rienda. Pues resulta ser que el poder tiene dueños. Hablemos tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Ya van casi los nueve meses y estos se dedican a coquetear. No a pasearse, a plasearse. Y el día de hoy lo vimos muy claro con el poder legislativo. José Calzada, titular de Zagarpa, estuvo tanto en Morelos como en Villadecos. Los diputados locales citaron a una sesión ordinaria en la sala de sesiones que comenzaría a eso de las once horas. Pero nunca llegaron. No se andaban paseando. Se andan plaseando. Muchos de ellos buscan la reelección. No les interesa el ser representantes del pueblo y estar en la máxima tribuna. Les interesa seguir ganando esos grandes y altos y jugosos montos que les llegan cada mes, cada quincena. Los bonitos, los bonotes y sobre todo esas percepciones de distintos conceptos que llegan a sus bolsillos. ¿De dónde? Pues de los impuestos, de los zacatecanos, de nosotros, de usted, míos, de todos. Pues resulta ser que no llegaron a la sesión. Se estaban plaseando. Muchos buscan la reelección. Algunos van a ser bendecidos. Algunos otros no lo van a ser. Vemos en las diferentes alcaldías los movimientos que se están realizando que son muy diferentes. Es muy diferente la actuación de Pepe Aro. Es muy diferente la actuación de Judit Guerrero. A la actuación que está teniendo, por ejemplo, en el municipio de Guadalupe Enrique Flores Mendoza. Sin duda, quien se ha llevado los aplausos por la manera de trabajar en este municipio. Pero que también ha hecho evidente la falta de capacidad de sus compañeros en el municipio de Fresnillo y en la capital zacatecana. Judit ya quiere colgar los guantes, ya se quiere ir, ya está harta. Nadie la respeta ni la respalda. Esta mujer que desde el principio comenzó perdiendo, va a salir perdiendo. Y lastimosamente puede ser el fin de su carrera política. Y cierra mal. Pepe Aro, pudiera ser que se pueda componer y enderezar el rumbo, aunque lo dudamos mucho. Sus antecesores dejaron un desmadre y en este mismo no hay ni pies ni cabeza, más que las que se están encontrando en bolsas en este municipio por la delincuencia organizada. En el municipio de Guadalupe es diferente. Pareciera ser que la ciudadanía le da el voto de confianza a Enrique Flores y ni siquiera puede ser para la reelección, sino para ser el elegido para representar a los ciudadanos en una diputación federal o bien como senador de la república. Ya llega el 2018 y se está terminando el quinquenio de Alejandro Tello. El quinquenio que comenzó con mucha austeridad y casi de austero están siendo los movimientos que realice el actual gabinete del gobernador. Solamente que en esta ocasión todo es diferente, sí, sí es diferente, porque ya no hay quien se quiera arrimar la foto, porque ya no hay quien quiera que lo involucren con el actual gobierno. Todos buscan retirarse y estar al margen, que no los vean ahí, porque después los pueden involucrar en estos nueve meses que no ha funcionado nada. En el 2018 se va a vivir mucho en Zacatecas, va a repercutir mucho, se va a vivir el último intento de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la república, se va a vivir el desprestigio total del Partido Revolucionario Institucional y la desaprobación constante que ha tenido tanto Enrique Peña Nieto en lo federal como Alejandro Tello en lo estatal. También el resurgimiento del Partido Acción Nacional, que si bien es cierto, busca posicionarse nuevamente, lo tiene que hacer con aliados como el PRD. Los morenos ya vieron que no pueden solos y estarán buscando estrategias también para acercarse al poder. Habrá las mentes perversas que solamente dándose cuenta de dónde se pueden meter, como lo pudiéramos ver en el Verde Ecologista, como lo pudiéramos ver en el Movimiento Ciudadano, como lo podemos ver dentro del Partido del Trabajo, que son partidos que no tienen una votación amplia, un alto margen de votación en la república, ni siquiera en el estado. Van a buscar colarse en los pequeños espacios y a muchos de ellos les toca la suerte. Y es verdad, se puede recuperar, aún faltan cuatro años para que este gobierno concluya. Hay un contrato por Zacatecas, lo mejor podría ser decir ya me voy, lo mejor podría ser aplicar políticas públicas en el estado. ¿Y quién le pusiera rienda? Si antes era el Ejecutivo, pues qué bueno, porque ahora ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Y hablemos del legislativo, del poder legislativo, ese donde ya los vio usted plaseándose. Si no les interesa más que ser los dueños del poder, si no les interesa más que no tener rienda y que los patrones no les digan nada, si no les interesa el trabajar bien, pues entonces no les está interesando México, ni Zacatecas, ni su pueblo. El trabajar diferente no es todo, porque la diferencia, usted sabe que a veces, es que sea peor, no es que sea mejor. En Zacatecas se va a vivir otra experiencia político-electoral. Seguramente los ciudadanos ya aprendimos la lección. Ya no les dé el voto a todos esos que le quedaron mal. Ya no le dé el voto a todos esos que siguen siendo dueños del poder, que siguen viviendo de eso y que no trabajan. A todos esos que son el poder sin rienda, porque así les gusta. Echémosles mano dura, echémosles rienda. Ahora es cuando. Hace unos días el Contralor Municipal de Fresnillo, Zacatecas, declaró que había más de 200 aviadores en el Ayuntamiento de Fresnillo, estos mismos a los cuales se les estaba pagando sin hacer nada. ¿Quién serían? Quién sabe. Porque ni el Contralor, ni el Presidente Municipal Pepearo, ni nadie del Ayuntamiento presentó una denuncia. Y usted va a pensar, ¿pero por qué denuncia? Bueno, es que esto es desviación de recursos públicos. Lo grave de todo esto es que estuvieron ahí, es que no hicieron nada, es que les estuvieron pagando fondos públicos. Desviaban fondos públicos. No se saben ni los nombres, no los han dado a conocer. Mucho menos van a castigar a nadie por esto. Esto queda completamente en la impunidad. No se lo hicieron saber a la Auditoría Superior del Estado. No lo quisieron ver en su momento. Los antecesores se hacen patos y los que deben de poner la denuncia se la pasan en la opacidad. Me recuerda mucho a los que dicen que son honestos y que les llegan sobrecitos, que los devuelven. No saben a quién, pero tampoco denuncian. No, a medias tintas nada. Ahora tocó en Calera. Los ejecutaron, los encontraron al interior de una florería. Fue en pleno centro, ahí, muy cerca de la avenida 5 de Mayo. Las detonaciones se escucharon, llamaron rápidamente al 911. Pero para qué es llamar al 911, dice la gente. Y la pregunta es constante. Si se supone que era el centro de Calera, se supone que fue en la tarde. Si se supone que el patrullaje está ahí, ahí está también la presidencia. Ahí está todo, señores. ¿Para qué nos hacemos tontos? Entonces, el patrullaje no está sirviendo, no está funcionando. Está de verdad funcionando la línea del 911, porque dicen después que la encuentran saturada. Y con esos millonzazos que les está llegando la Secretaría de Seguridad, no puede ser de esa manera, hombre. Ahora resulta que encontraron a estos dos hombres. Llegan, levantan los casquillos percutidos, acordonan el área. Lo llevan a una carpeta de investigación. Tan, tan, se acabó. Vámonos todos nuevamente y esperar el que sigue. Bueno, esto ha sido ya una constante en Zacatecas. Y la verdad es que si las estrategias de seguridad no están funcionando, deben de ser cambiadas. Pero la pregunta es, ¿y quién las cambiará? Acuérdese que andamos en el poder sin rienda. A todos nos entristeció, nos sensibilizó, claro, lo que ocurrió en la colonia Lete, una de las más populares en la capital zacatecana. En este lugar, un niño de cinco años perdió la vida. Su tío también. Varias personas que ahí se encontraban perdieron la vida. Otros resultaron fuertemente heridos. Pero después de tantas horas y al día siguiente, el gobierno del estado reconoce que no se ha reunido con los familiares de este niño, que fue asesinado brutalmente. Y dicen, y se limitan a mencionar, que fue un daño colateral, que no estaba previsto, que fue víctima de las circunstancias. Eso es verdaderamente indignante. ¿Cuáles son las circunstancias a las que se refiere la titular de la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿El haber nacido y vivido en un México que está descontrolado, donde la violencia no ha sido más que un factor que a cada momento está dañando a la sociedad y ha sido imparable, o las circunstancias de ser un momento en el que gobiernan los indolentes? Lamentablemente tenemos en un mismo día, por un lado, una afortunada detención de uno de los líderes del narcotráfico, pero por otra parte una discusión en donde lamentablemente fallece... No, señores, no es posible que esté ocurriendo esto y que esas sean las palabras de nuestros gobernantes. Las circunstancias se refieren a lo que está ocurriendo en México. Somos causa de las circunstancias, o son causa de las circunstancias a quienes han privado de la libertad, a quienes han privado la vida, a quienes les han privado de sus hijos, de sus padres. Esas son las circunstancias. El pueblo de México lo ha vivido durante muchos años y está llegando al hartazgo. Los reclamos de un gobernante que dice, Acabamos de aprender a un capo de la delincuencia y ustedes se fijan en la muerte de un niño. Es indignante, pero acabamos de atrapar al gran capo. No, señores, ese es un gobierno irresponsable. Ese es un gobierno que indigna cada palabra y que es burda, que es grosera a la sociedad. No son daños colaterales. No son tampoco causa de las circunstancias. Y no digan que no estaba previsto, porque si así lo hacen saber, pensaremos que ustedes lo tienen todo previsto, como va a ocurrir. Y créanme, la familia sigue esperando la atención, por lo menos, del gobierno diferente. Los austeros tal parece ser que se quieren quedar con el dinero y el patrimonio de los zacatecanos. Resulta ser que ante la situación tan adversa que se vive en el estado de Zacatecas en materia financiera, ya optaron por hacer con sus propias manos el abuso de autoridad, una constante. Y es que llegaron hasta el lugar, hasta el domicilio de una familia a la cual le iban a retirar el vehículo. Se lo retiraron, porque no habían pagado la tenencia, pero llegaron sin ninguna orden. El vehículo estaba en la cochera de su casa. Llegaron y lo cargaron con la grúa. ¿Para qué? Para que paguen. Para tener recursos. No se dan cuenta que las finanzas de los zacatecanos están fregadas, están jodidas, que no hay circulantes, se lo decíamos el día de ayer. No estamos defendiendo el que no hagan valer el que se cobren los impuestos. Estamos mencionando que si no hay una orden de autoridad, no vayan y abusen. Que no se autofaculten para hacer este tipo de groserías. No aprovecharse de la ciudadanía. Ahora salen con su programa de transita seguro. No, más bien es transitas seguras las que están haciendo para obtener más y más y más dinero. Pues que no se supone que andamos en la austeridad. Sí, señores. Esta ha sido ya una práctica frecuente que están realizando las autoridades. Y si bien es cierto, ya salió el titular de la Secretaría de Finanzas diciendo que había estado mal lo que habían hecho estas personas. Pues es linda. Pero ¿qué pasa con lo que no hemos sabido? ¿Qué pasa con lo que se queda ahí en lo oscurito? Esos abusos que también son una constante. ¿Qué pasa con eso? ¿Seremos presa fácil de un gobierno que reprime a través de un discurso de austeridad, a través de un discurso de honestidad y que se para el cuello con eso siendo todo lo contrario? Anótele bien, señor director de la Policía Estatal, anótele bien, señor director de Tránsito del Estado. ¿Sabe por qué andan tan activos los miembros de ejecución fiscal haciendo abuso de autoridad constante? ¿Será porque un alto porcentaje va a los bolsillos de estos trabajadores de finanzas? Señores, aquí está el artículo 16 constitucional. Anótele bien, mi director, anótele bien, mis directores. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Comenzaremos seguramente a revisar a los alcoholímetros, porque debe de haber una orden explícita que señale al vehículo que se le va a detener, porque hay tránsitos que andan deteniendo a diestra y siniestra, porque hay los de fiscalización que detienen también a diestra y siniestra o los de la Policía Estatal. A los elementos de tránsito les gusta detener, a los que ven con un sombrero de campesino y la que la camionetita está medio fregadona. Por alguna razón la detienen y se ensañan contra ellos, pero no detienen nunca a los que andan sin placas, en camionetas lujosas, de último modelo, con vidrios polarizados. A esos hasta se les cuadran y no se diga a los que traen el loguito diferente. Pues resulta que Andrés Manuel López Obrador ya lanzó un ultimátum. Dice que si no se aplican antes del día 4, van a quedar fuera, pero fuera de todo. Y que si no están con él, están con Peña. Que si no hacen nada al respecto en estas elecciones en donde él está apoyando a Delfina, no van a ser aceptados para las del 2018. Y es que dicen no les pone un ultimátum, nada más así porque sí, pero les llama por lo menos indecisos. Usted sabe lo que les quiso decir, pero ¿qué le parece si vamos y lo escuchamos un poquito? Hay una definición en estos días. Antes del día 4 de junio, como comprenderán, no vamos a poder ir juntos en el 18, el año próximo. No vamos a ir juntos, juntos en la elección. Bueno, pues ahí está, usted lo escuchó. Solamente que yo le comenté, en el 2018 viene una muy fuerte sacudida para todo el país. ¿Será que en esta sacudida se pueda recuperar el desarrollo de Zacatecas? O que por lo menos se echen a andar los motores, digo, porque los que antes querían salir en la foto, ya ni siquiera se le quieren arrimar a los que están en el poder en Zacatecas. También aquí va a causar estragos, también aquí va a repercutir lo que se vive en el 2018. Amigos, déjenme les muestro un poquito de la nueva propuesta comunicacional diferente, tan profunda, de gobierno del Estado, a lo que le han llamado la Semana del Gobernador. En Zacatecas hay muchas capacidades, hay mucho joven realmente con voluntad, pero lo importante es atraerlo, es hacerlo aparte, y eso es lo que yo quiero para ayudar. Manifiesto mi solidaridad con la lucha de las y los maestros por superarse y por trabajar en condiciones justas y exquitativas. Zacatecas, más que nunca, necesita de ustedes. Les invito a continuar haciendo de la educación un proyecto de vida. Les expreso mi reconocimiento a todas ustedes, maestras y maestros, que diariamente dan lo mejor de sí. Seguramente usted con esto se acordó del videíto que le hicieron cuando salió de la primaria, o en los 15 años de la prima. Ah no, esos ya están más profesionales. Pero seguramente lo recordó, y es que la calidad es incomparable. Bueno, pues también tuvo que haber leído las letritas chiquitas, esas que están hasta abajo, que vienen como de contrato, como de contrato por Zacatecas, así chiquitas, chiquitas, para que no se lean, y a ver si, a ver si se olvidan. Esta es la gran propuesta comunicacional del gobierno diferente. Seguramente ya se fijó en los cambios, y es que desde que nos dejamos la barba también, ya hubo unos cuantos que nos comenzaron a copiar. Bueno, pues resulta ser que esos son los grandes cambios que se han mostrado en la semana del gobernador. Bueno, pues vamos a hacer una votación. ¿Cómo quiere usted que le llamemos? Porque ellos le llaman la semana del gobernador. Hay un nombre propuesto que se llama las aventurillas diferentes. Bueno, vamos a someterlo a votación. Usted, a final de cuentas, es el que decide. Hagamos la gran cadena informativa de Zacatecas, la cadena informativa de todos. Este video es público, este video es de nosotros, este video es tuyo. Te reto a que lo compartas y que juntos informemos de lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Hagamos la gran cadena, nosotros sí podemos juntos. Amigos, ya nos vamos. Pase usted una muy bonita mañana, tarde, noche o madrugada, a la hora que nos quiera ver. Siempre estamos al tanto de sus comentarios, sus denuncias. Siempre estamos al tanto de lo que usted nos quiere decir, de lo que usted quiere que le escuchemos, de todo eso que muchos tratan de hacer oídos sordos y hacerse los ciegos. Nosotros siempre estaremos al tanto de la información. Quiero darle las gracias y además quiero recordarle que se puede contactar con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp. En Facebook agréguenos como México Explorer, en WhatsApp agréguenos en el 492-123-8180. Mándenos sus denuncias, ahí le tendremos siempre la atención. Por cierto, en el Arroyo de la Plata nomás no les dan resultados. Ahí está la denuncia. Por favor, ya pongan atención, ya pongan a chambear a esa tal Judit Guerrero. Que vaya que hace falta que ya echen manita de gato en la capital zacatecana. Yo soy José Manuel Sánchez. A nombre de nuestro director general licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas que se queman bajo el mismo reflector.